No perdemos, eh, no perdemos, que mueve, que mueve, que queda Yo que le paso al arbitro ese en el país que está ciego Pues no lo ha visto que lo han dejado caer Quillo, mister, saca al Ismael, Quillo, que es el más bueno, no lo está deseando ahí salir Ismael, el mejor, Ismael, el mejor, Ismael, el mejor Perrito caliente, temperatura ambiente, a dos euros Perrito caliente, a dos euros